Soy el hijo de Luis Cañas, el fundador... ...y me llamo Juan Luis Cañas... ...y hoy soy el gerente de Bodegas Luis Cañas y Bodegas Amare. Yo la verdad es que todavía no había nacido... ...pero creo que mis abuelos, por parte de mi padre y mi madre... ...se dedicaban por entero a David... ...empezó primero mi abuelo, después en el año 70... ...mi padre fundó la bodega, empezaron con vinos jóvenes... ...pues a los 33 llegué y entonces empezamos a formar... ...lo que hoy se ha hecho de Bodegas Luis Cañas y Bodegas Amare. Y nuestra idea es muy clara... ...nosotros lo que creemos es más en el viñedo, más que en la bodega... ...y mantener las cosas que eran tradicionales... ...pues para mantener la calidad de los vinos... ...pero lo más importante para nosotros es el campo, la viticultura. Todo es elegido en pequeñas lorries o boxes... ...depende en el tipo de vino que vamos a hacer con esas grapes... ...y todo se llega a la vinera muy rápido... ...y se llega a la tabla de selección... ...sortamos las grapes allí... ...y todo el proceso comienza. Si es verdad que cuanto uno es más joven... ...quiere vinos un poco más modernos... ...pero cuando uno es mayor, vamos a suponer 65 años en adelante... ...pues al final es más marquista y más clásico... ...entonces yo creo que todo tipo de vino tiene un nicho de mercado... ...y depende lo que hagas y según lo que vendrás... ...te inclinarás hacia un sitio o hacia otro... ...o sea que todo depende. Como esto no me imaginaba nunca que podía ser así. Un cambio grandísimo... ...porque antes no se hacían los vinos... ...como se hacen ahora... ...porque ahí están los enólogos... ...están todos, está el ingeniero agrónomo del campo... ...es que se hacen completamente diferente los vinos... ...pero completamente diferente. Antes salían bien... ...pero no como ahora. ...ha sido un cambio enorme. Desde que ha venido Juan Luis a la bodega... ...ha pegado un cambio, pero en todo. En la forma de elaborar las viñas... ...para que no se cojan mucha cantidad, coger calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!